En primer lugar, agradecer el tono, el contenido y el sentido del voto expresado por algunos otros grupos de la oposición. Miren, en la Comunidad de Madrid todos son malas noticias en el ámbito sanitario. No solo siendo el 14% de la población española acumulamos el 21,5% de los fallecimientos por COVID-19, sino que una vez más volvemos a estar a la cabeza en incidencias acumuladas junto con Melilla. En el día de ayer, la Comunidad de Madrid era una de las pocas comunidades autónomas, junto con otras tres, que no había salido de la situación de riesgo extremo. No obstante, la presidenta Ayuso, en vez de hacer su trabajo, parece más preocupada por hacer oposición al Gobierno de España que dedicar su tiempo a la pandemia. Y en eso llegó con Alaracas, el hospital Zendal, y en vez de reforzar las plantillas de los hospitales públicos, se debilitó aún más a estos, derivando profesionales de los mismos a este lugar. Hemos oído en multitud de ocasiones también en este pleno al Partido Popular hablar en defensa de su modelo de la libertad de elección, además del distrito único motivo por el que traemos esta moción a pleno, pues lo que sucede en el ámbito sanitario en la Comunidad de Madrid puede suceder en cualquier otro punto de la región, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros hospitales también están haciendo derivaciones al hospital Zendal. Pero vamos a hablar un poquito de la llamada libertad de elección, que es uno de los pilares del discurso recurrente del Partido Popular en nuestra región, pero a tenor de la experiencia parece que del dicho al hecho hay mucho trecho. Cabe preguntarse si han tenido libertad de elección los profesionales sanitarios respecto a las derivaciones de su puesto de trabajo al hospital Zendal. La respuesta es no, y está acreditado. A mediados del pasado mes de enero supimos que la Comunidad de Madrid daba la orden de no volver a contratar a ningún profesional que rechazase ir al Zendal, enviando varios correos a la Dirección General de Salud para asegurarse que los centros cumplían rigurosamente esta instrucción. Así pagaba el Gobierno de Ayuso, aguado con vox de mariachis, a quienes aplaudimos durante meses y llevan ya un año en la primera línea de salvación frente al virus. Menuda libertad de elección. Por si esto fuera poco, también hace algunas semanas el famoso mantra, le copio la palabra a la señora Cortés, que le encanta, e incluso el tono, de la libertad de elección, se ha visto refutada por la execrable actitud de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, doña Dolores Rubio, nombrada solo dos meses antes del escándalo, que ordenó quitar el móvil a los pacientes ante el alto número de ellos que rechazaban ser derivados al famoso hospital sin quirófanos Isabel Zendal, para que ni siquiera pudieran avisar a sus familiares. Resulta irónico, a la par que tragicómico, que en el propio portal web del hospital que dirige esta persona está publicada la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, que destaca entre sus principios generales que están inspirados por los principios de dignidad de la persona, intimidad, no discriminación y respeto a la autonomía de la voluntad de los pacientes. Añadiendo que todas las actividades se dirigirán a la humanización de la asistencia, dignidad en el trato y no estigmatización o discriminación de los mismos. Vamos, que la señora gerente se salta a la torera lo que pone en la propia página web del hospital que dirige. ¿Se habría generalizado esta orden por otros hospitales como los nuestros de no haber sido grabada y conocida públicamente las intenciones de la señora Dolores Rubio y damos las gracias a las trabajadoras o trabajadores que hicieron tal cosa? ¿Cómo puede ser que el Partido Popular de Ayuso no haya procedido a su cese todavía ante vulneraciones tan graves? Pues hemos encontrado alguna posible explicación en la prensa. El otro día conocíamos por el diario El Plural que la gerente que quita el móvil a los pacientes para llevarlos al Zendal ha adjudicado a dedo 120.000 euros a una empresa beneficiada por el Partido Popular de Madrid. Bueno, pues parece que todo tiene su explicación. No hemos encontrado otra y ya conocen igual que nosotros la famosa tesis de la navaja de Ocam. En segundo lugar, nos preocupa que esto se pueda generalizar o se hubiera podido generalizar de no conocerse públicamente, porque ya ha salido públicamente el segundo caso de un hospital de nuestra región que ha seguido el ejemplo de doña Dolores Rubio y se trata del hospital de Lenares, que castigó a los pacientes del COVID que se negaron a ser trasladados al Zendal. Repito, saltándose la propia carta de derechos y deberes de los pacientes. Algunos ciudadanos que necesitaban ingresar fueron atendidos en sillones. Una nota interna explica que los trabajadores debían decirles hasta en dos ocasiones que tenían la opción de ser derivados al Zendal. Claro y en botella. Muchas gracias. La señora Cortés tiene usted que renovar el armario de su nube de palabras, que siempre dice las mismas en este pleno y lo único que comprobamos es que Venezuela ya cotiza a la baja. No está de moda. Mire, usted ha hablado de todo menos de lo que estamos hablando. Solamente le ha faltado comentar la carta astral de Acuario con ascendente Escorpio. Nosotros hablamos de esta moción porque, por decisión de su partido, Madrid es un área única sanitaria, no es nuestro modelo. Es el suyo. Por tanto, oiga, es lo que hay. A usted lo único que le parece grave es que se haya grabado la conversación en la que esta señora pedía retirar el teléfono móvil a los familiares para que no pudiesen rechazar las derivaciones al Zendal. Francamente, si ya es grave lo que dice la señora Rubio, más grave me parece que esto, lo de la grabación, sea lo único que a ustedes les parece destacable. Pero, mire, ya sí que me deja picueto y absolutamente ojiplático atreviéndose a hablar del Tribunal Constitucional, que acaba de publicar la valoración global del sector público autonómico. Y le voy a decir algunas conclusiones. Primero, Madrid es la comunidad que en mayor grado incumple el deber de rendición de cuentas. El 46,5 por ciento de las entidades que no han efectuado rendición pertenecen a Madrid. Tribunal de cuentas, ¿eh? No es opinión mía. Madrid es la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público. Están publicadas las tablas. En concreto, destina solo un 3,7 por ciento de su PIB cuando la media autonómica está en el 5,5 por ciento y 1.248 euros habitantes cuando la media es de 1.370. Tercer titular, el 52 por ciento de las deudas que se tienen con Madrid corresponden a impuestos, destacando el impuesto de sucesiones con 76 millones 546 mil euros. Minimizan la carga tributaria los que más tienen y encima les eximen el pago de sus deudas. Cuarto, Madrid tiene un saldo negativo de tesorería que en 2017 ascendía a 227 millones 660 mil euros. Repito, son datos del Tribunal de cuentas. Situación que empeora ejercicio, ejercicio. Madrid es una de las diez comunidades autónomas con remanente de tesorería negativo. Esto significa que los recursos públicos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo no son suficientes para hacer frente a las deudas. Madrid es la octava peor comunidad autónoma en ejecución presupuestaria. Tan solo ejecuta el 82,5 por ciento de los créditos iniciales consignados en su presupuesto. Una de las comunidades autónomas que incumple la célebre regla de gasto, Madrid. Y, por último, ¿qué comunidad autónoma es la que más ha incrementado el endeudamiento? La comunidad de Madrid, un 9 por ciento. En términos absolutos, la cuarta peor comunidad, con un importe de 30 mil millones 621 mil 461 euros. No creo que le convenga hablar del Tribunal de cuentas en este sentido. Pero yo sigo teniendo la duda, porque es que usted no se ha referido al hecho. ¿Les parece bien que una gerente de un hospital pida que se le retire los teléfonos a los pacientes para poder comunicar a sus familiares? ¿Les parece bien que no se respete la autonomía de los pacientes para decidir si quieren o no quieren ser derivados al Hospital Zendal, que dice usted que es moderno y equipado? Pues que no tiene quirófanos. Y no lo dije yo, es que lo dijo Pablo Casado. Vamos, se vio el vídeo que había metido el hombre la pata hasta el corbejón y lo vimos toda España. ¿Les parece bien que se amenace a los profesionales sanitarios con no poder volver a trabajar en la Comunidad de Madrid si no quieren abandonar su hospital y rechacen la derivación al Zendal? ¿Qué tiene esto que ver con la famosa libertad de elección, que es su discurso, que no es el nuestro? Cumplan, por lo menos, con lo que ustedes proponen. Nada más. Muchas gracias.